Hola, bueno, yo soy Milena del equipo de Juventud y bueno, muchas gracias a Agus por invitarnos a participar, bueno, pensando un poco sobre cuál es la situación que viven actualmente las y los jóvenes que habitan en barrios populares, que bueno, que es el tema que venimos trabajando en el equipo, es uno de los temas que, bueno, que venimos haciendo investigaciones en los últimos años y bueno, y la idea es como poder plantear algunas cuestiones que nosotras venimos viendo, que se agudizan con la situación de crisis que está viviendo el país y el mundo con la pandemia del coronavirus y cuáles son las cosas que cambian en este contexto, las problemáticas de los jóvenes y de las y los jóvenes y bueno, si es que hay cambios en las situaciones de la vida cotidiana de estos jóvenes y bueno, en primer lugar me gustaría contar que para poder reflexionar sobre esto, nosotros en el contexto de un proyecto que se viene trabajando desde el año pasado, que se llama Colectiva Joven, en el que estamos trabajando con chicas y chicos jóvenes que viven en barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires, en el contexto de este trabajo estamos ahora trabajando en la realización de un audiovisual también con sus propias opiniones sobre, bueno, cuáles son las cosas que cambiaron en la vida cotidiana de estos barrios, sobre todo para ellos, para las y los jóvenes y cuáles son los nuevos problemas con los que se enfrentan, cómo están haciendo para enfrentarlos y bueno, qué aprendizajes y qué cosas pueden sacar de esta situación, o sea, qué propuestas pueden hacer ellos para el futuro. Así que bueno, cuando eso esté listo, nos va a estar también su opinión sobre esta situación, que nos parece que va a venir muy bien para seguir pensando un poco entre todos, esto. Y bueno, la cuestión de las fuertes desigualdades, que es un tema que venimos trabajando en entre el equipo, entre ser joven en distintos sectores, en distintas zonas de la ciudad, vemos cómo a partir de la crisis sanitaria, cómo se profundizan estas desigualdades y además surgen nuevas desigualdades. Por ejemplo, en la cuestión de la vivienda, se ve como los déficits estructurales que, bueno, que generan que en muchas, en muchos casos los jóvenes, las y los jóvenes, en vez de poder emanciparse de los hogares de origen, de la, o sea, construir sus propios hogares en una vivienda independiente, construyen sus hogares dentro de la vivienda familiar. Bueno, y esto hace cada vez más grave el problema del hacinamiento y esta es una condición que empeora mucho la situación en este contexto de pandemia por la cuestión del aislamiento, porque no se puede, o hace mucho más difícil poder seguir medidas de prevención para la circulación del virus cuando hay situaciones de hacinamiento entre familias y, bueno, y esto es en algunos casos más dificultoso que en otros, pero es un problema que es muy grave en estos barrios. Y después, por otro lado, el tema laboral, que es otro tema que venimos también trabajando, la presencia, o sea, la dificultad tan grande para estos jóvenes de insertarse laboralmente en empleos que no sean en el sector informal y que no sean empleos precarios, como, bueno, en este contexto en el que se decreta el aislamiento comunitario, cómo estas jóvenes y estos jóvenes pueden continuar generando ingresos para mantener a sus familias. Es un tema que, bueno, que verdaderamente resulta muy difícil y, bueno, y pone en evidencia las dificultades que estos trabajos en el sector informal y con características tan precarias puede, eso, puede afectar en mayor medida a ciertos jóvenes en una situación como la que estamos viviendo en nuestros días. Y, por otro lado, el tema de género, que también es un tema que venimos trabajando, la persistencia de la división sexual del trabajo como roles que asumen jóvenes en distintos aspectos de la vida, pero cómo en este contexto se visibiliza, todos estamos al tanto del gran trabajo que están haciendo las mujeres en estos barrios y, bueno, y las mujeres jóvenes también para asistir a la población en esta situación de crisis con comedores o ayudando en distintas situaciones relacionadas con los cuidados de la salud y de la reproducción de la vida. Y, por último, esta cuestión de las nuevas desigualdades que se presentan, creemos que surge como un problema muy importante y muy urgente la cuestión del acceso a la tecnología, el acceso a redes de internet, que, bueno, que en este momento se judicializó también la cuestión, pero que genera mayores desigualdades, porque si en otros sectores sociales hay jóvenes que pueden seguir trabajando o pueden seguir sus estudios, pueden seguir conectados con sus compañeros o con profesores, a partir de aplicaciones, a partir de la computadora o del celular, en este sector o en estos barrios las conexiones a internet son muy inestables y también hay falta de dispositivos, porque en muchos casos no se cuenta con computadoras o porque los celulares son antiguos y no tienen la capacidad de instalar aplicaciones. Entonces, continuar con estudios en estos casos se hace aún más difícil y, bueno, surge como una nueva desigualdad que, bueno, que si bien es preexistente, todas estas cuestiones son preexistentes, se profundizan y, bueno, y son estas algunas de las cuestiones que resultan así como más visibles, si bien hay otras también, pero, bueno, son algunas de las que veníamos trabajando en el equipo y que se visibilizan y se profundizan en este contexto de pandemia. Bueno, un poco algunas reflexiones preliminares que surgían a partir de pensar en estas cuestiones de los jóvenes en los barrios populares tienen que ver, por un lado, con lo que se vio en relación a quizás la lentitud de los organismos estatales, en particular en la ciudad de Buenos Aires, para reaccionar respecto a esta problemática, pensando que es necesario aplicar políticas específicas que se adecúen a estas condiciones urbanas particulares que tienen estos barrios. Por una parte, considerando, como se vio en algunas de las villas de la ciudad, la falta de agua que es esencial en relación a los cuidados a tomar con el virus, con el COVID-19, pero también otras cuestiones como el hacinamiento, la falta de espacios comunes, el tránsito por calles que quizás son muy estrechas y que hacen que haya mucha mayor cercanía entre las personas, son todas condiciones urbanas, deficitarias, para decirlo de alguna manera, que preexisten a esta problemática pero que se visibilizan y que dan cuenta de la necesidad de aplicar políticas específicas que atiendan a estas ciudades. Y también mirando la heterogeneidad que hay en los barrios populares, como se ha dicho también desde distintos funcionarios del gobierno, no son lo mismo las villas de la ciudad de Buenos Aires que los asentamientos en la provincia, en el conurbano, tienen diferentes características y por eso también es necesario pensar acciones diferentes para esos distintos territorios. y además de estas condiciones más estructurales, también pensar en protocolos específicos, que es un poco igual lo que se está aplicando en la provincia de Buenos Aires, con distintas modalidades en relación a los protocolos, en relación a los testeos, a los casos sospechosos, a los contactos estrechos, cuestiones de reacción, o sea, sanitarios en relación a la pandemia puntualmente, que se tienen que considerar específicamente para este tipo de barrios. Y en ese sentido también, un poco como saldos o cuestiones propositivas para pensar, me parece que la pandemia también puso de manifiesto la importancia y la relevancia de las redes de organizaciones arraigadas en estos territorios históricamente, y la importancia de su trabajo, del trabajo comunitario, por una parte como fuentes de información para el Estado, para elaborar estas políticas públicas, pero también como gestores mismos de esas políticas en los territorios, en muchas ocasiones también en políticas previas a este contexto, pero bueno, ahora me parece que es algo que se visibiliza mucho más, son las organizaciones las que hacen posible el cuidado y la aplicación de las diferentes políticas que se han diseñado para este contexto y en estos barrios. Y también son muchas veces los que informan a los vecinos y a estas poblaciones sobre los detalles, sobre dónde acceder a determinados recursos, a otros, sobre cuáles son la actualización de los datos acerca de lo que está pasando con la pandemia cuarentena, son también fuentes de información muy importantes. Y en este sentido nos parecía que en el pensar para adelante, primero la necesidad de políticas integrales que aborden estas problemáticas urbanas en los asentamientos, los barrios populares, en el AMBA, era muy importante considerar el rol de estas organizaciones y fortalecer el trabajo comunitario como una forma imprescindible, que es preexistente, o sea que ya existe en estos territorios, de fortalecer estas políticas públicas y así poder garantizar los derechos de estas poblaciones.